Buenas, buenas, nos vamos al planeta Serpentis 2 dentro del sistema Serpentis, un muelle de mantenimiento abandonado. Aterrizamos con la nave, ya estamos aquí y vamos a darle caña. En este, en esta localización vamos a encontrar exactamente bastante contrabando y vamos a encontrar mucho por lootear. Sinceramente no es lo que me ha interesado lootear, vengo directamente por el contrabando. Me había llegado un chivatazo del tema del contrabando y vámonos que nos vamos. Los sufridores van a ser los eclísticos. Tengo un arma, la cual es bastante buena, no es una de las mejores del juego sinceramente, pero está bastante bien. Tiene una mira láser, tiene un cargador para balas candentes, de tal manera que cuando le doy a los eclísticos, los mierdas estos, pues la mayoría de a veces salen ardiendo. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. Y además le mete un pepinazo y se, vamos, se lo carga prácticamente. Pues nada, estoy con Andrea, que me está sirviendo de ayuda. Si acordáis, en otras aventuras he estado viendo con Sam, pero por algunas desavenencias con el amigo Sam, hemos decidido dejarlo en la nave, dado que suele ser poco cauto. Bien, pues tenemos aquí una torreta, la cual nos vamos a eliminar, porque me ha llegado a la base, es la que nos está jodiendo por todos lados. Los eclísticos se mueven, pero la torreta está ahí fija y nos revienta. Nada, torreta afuera. Lo que vamos a hacer ahora va a ser entrar por las distintas dependencias de la base y vamos a ver si encontramos algo. Como ya os adelanto, pues lógicamente esto es un vídeo editado, ya sé que en esto no vamos a encontrar nada, pero sí, sí, alguna cosita, alguna cosita interesante no vamos a encontrar que ir contrabando, pero muestro porque merece la pena ir cogiendo cosas y si vamos a encontrar esto. Efectivamente, un buen arma, un buen arma. A ver, el daño físico que tiene no es mucho, pero una Nova Light es una... es un arma bastante útil para llevar en el bolsillo. Es pequeñita, pesa poco y la munición de masa es cero. Bien, pues seguimos buscando... Uy, por poco te doy, Andrea. Vale, aquí venía por esto, venía por este traje. Es una auténtica mierda lo que es el casco y la mochila también. Otro mojón. Bien, pero lo que es el traje sí os puede dar la bio. Ahora bien, si se ha llegado hasta aquí, a este planeta nivel 55, no es para llevaros este traje. Vamos adentro del taller. Lo que os estaba diciendo. Y aquí voy a empezar a meter caña. Bueno, pues tenemos aquí eclísticos a punta pala. Y la verdad que tiene un nivel bastante alto. Si se fijáis, yo llevo aquí varias armas interesantes. Me iba consumiendo todo el botiquín. Todo el botiquín. Y aquí arriba, fijaros, 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 fijaros el detalle, el arma que llevo. De primera no le doy porque soy bastante malo, hablando rápido. Pero cuando le he inlito la cabeza... Coño, a ver si le doy. Salte de ahí. Joder, macho. Se ha escondido bien. Bueno, a lo que vamos. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí, ahí, ponte ahí. Ponte ahí, ponte ahí, guapo. Bimba, sale ardiendo. ¿Habéis visto? Tengo unas balas candentes que la mayoría de las veces salen ardiendo. Espectáculo. Pues nada, Andrea, vente por aquí. ¿Qué por aquí tenemos? Peligro. Algo está pasando. ¡Hostia! Están por arriba, ¿no? ¡Oh, coño, que está aquí atrás! Bueno, menos mal que voy con Andrea porque si no yo me hubiera liquidado el payasete este. Pues nada, lleva créditos. Me lo llevo. Siempre he mirado por si acaso, al ser personajes así de nivel alto, pues pueden llevar más de bastante nivel. Seguimos por aquí, vamos investigando y vamos a meternos en el bar de los eclísticos. Siempre los bar de los eclísticos esconden cualquier cosilla. ¡Oh! Pero ¡Bumba! Chuparla, cabrón. Bueno, borramos eso, ¿vale? No lo he dicho. Hemos visto que lleva también aquí unas armas interesantes. Nos podemos llevar. Vale, no está mal. Y seguimos investigando. Tenemos aquí este que está escondido. Nada, pepinazos. Fuera también. Normalmente, os digo, os digo, suelo llevar un arma de partícula. En este caso la Big Bang, además, la tengo mejorada y causa bastante daño. Incluso tiene una mejora que dice que está prohibida en la mayoría de los planetas. Ni pute de idea. Aquí acabamos de lootear un arma bastante buena también para venderla. Por eso os digo que aunque del contrabando, los 150.000 que os he puesto en la miniatura, no os lo dieran al completo. Fijaros esta mochila que encontramos aquí también. Aunque no os dieran los 50.000 al completo, solamente con el contrabando y lo que estáis looteando en esta base lo vais a conseguir. Por H o por B. Nada, pues seguimos. Ahí abajo tenemos uno. Ahí abajo tenemos uno. Andrea se está encargando de él. Ah, hostia, que es un robot, es un robot. Recuerdo perfectamente. Y este personaje de aquí, este personaje de aquí, el robot, nos lo cargamos de tres tiros. Es fácil, sale ardiendo de uno también. Es de metálico, pero bueno, sale ardiendo igualmente. Y este que está aquí atrás es uno de un enemigo de bastante nivel. De bastante nivel. De hecho, he hecho una transición porque me he tenido que buscar la vida para meterme otro botiquín y no quedaba bien en el vídeo. Vale. Tenemos al tipárrago este. Y fijarse que está ardiendo. Está ardiendo el cabrito. Pero sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. Ahí está escondido. Fijarse. O sea, sin vida. Se acaba de tomar un botín o lo que sea porque acaba de renovar la vida. Me está disparando el cabrón. A ver si sale. Y fijarse de última. Bueno, ya sabéis que si queréis os gustan los vídeos y los otros vídeos de truquitos y tal que os estoy subiendo, podéis darle a like, comentar y suscribiros al canal. Me ayudáis un montón y es totalmente gratis. Nada, seguimos con el vídeo. Ahí está el personaje arrastrándose cual perro por el suelo, pero sigue ardiendo y vivo. Bueno, 110 de experiencia, lo cual indica que era bastante, un nivel bastante alto. Nada, Andrea, saltando como un saltamonte. Vámonos. Vamos a buscar contrabando, ¿no, Andrea? Se está dilatando el encuentro con el contrabando. Pues nada, vamos a coger lo que lleva este. Nos vamos a ir al personaje este que tiene un nivel bastante alto. Lo vamos a lutear también. Lleva un arma BioWolf, pero fijaros que es la versión avanzada de la BioWolf. Bastante buena. Realmente para muchos jugadores la BioWolf es una de las mejores armas. Para mí no me gusta. Entiendo que tiene una cadencia bastante buena, pero luego la potencia de disparo no es la que yo busco, sinceramente. Seguimos luteando. Ya me dice que tengo demasiado peso. Demasiado peso. Llevo un montón de cosas. Por eso siempre me gusta de no ir cogiendo todo, como es lo que estoy haciendo en este vídeo, con un pardillo. Irlo cogiendo todo según voy matando bichos. O sea, me gusta matarlos a todos y luego luteando. Pero como no me fío de que se me olvide, pues lo voy cogiendo. Me he querido para aquí, exactamente, porque tenemos un casco y una mochila. Son una auténtica mierda para el nivel en el que yo estoy. Pero bueno, si a ustedes os gusta, pues la enseño. Ahí está. Y vamos buscando habitación por habitación. En una base de este nivel seguramente algo tiene que haber. Y por eso no debemos dejar ninguna habitación sin revisar. Bien, vamos buscando más dependencia. Normalmente donde hay tío es que hay algo. Aquí tenemos uno esperándonos que le peguemos un tiro. A tomar por culo. Fuera, el hombre muerto. No, creo que ha sido en el corazón, ¿no? Vale, pues mira, pues tiene una drumbeat en nivel mínimo. No la voy a coger porque llevo ya sobrecarga. Entonces continúo. Continúo buscando. Seguí buscando y otro consejo que os voy a dar. Siempre, siempre, siempre fallo que yo cometí en este vídeo, en esta partida, porque realmente no creí que fuera a encontrarme con este problema de última hora, de este pedazo de alijo. Es llevar siempre ganzúas digitales. Además, cuando llegas a un nivel que es nivel maestro, nivel experto. Y bien si tienes... O sea, cae aquí un tío metido. A ver este quién es. Bueno, mamarla, fuera. Ha tardado mucho en cargar la escopeta, hermano. Sales ardiendo. Me encanta, me encanta. A ver, es un juego, ¿no? Cuando salen ardiendo, están listos. Lo que os estaba diciendo, muy importante, que lleváis ganzúas digitales. En este tipo de bases suele haber bastantes puertas, incluso puertas, cofres que necesitan la ganzúa digital. De hecho, aquí en esta base me he encontrado varias puertas que no pude abrir porque no llevaba ganzúa. Tuve que buscar una ganzúa por toda la base, una ganzúa, para poder abrir el cofre del alijo al final. Sin embargo, directamente, pues os voy a poner, cuando llego al alijo, no os voy a poner dando vueltas por toda la base, lógicamente. Vamos ya luteando un poquito y nos vamos acercando al objetivo. Os digo que merece mucho la pena. Yo creo que es el alijo más gordo, de momento, que he encontrado en este juego. En Starfield. Y os aconsejo, eso sí, como decía, llevar siempre muchas ganzúas digitales. No cuesta mucho y, sobre todo, también, lógicamente, ya lo sabréis. Normalmente que hay botiquines. Atención, atención, atención. Esta puerta, emergencia. Sacamos el cortador láser y cortamos las cuatro esquinitas. No sé si sabíais, pero las puertas de emergencia se pueden abrir así. Encontraré muchas alrededor de todo el juego. Y entramos en este pasillo que estaba escondido. Bueno, Andrea estaba aquí, ¿no? Y nos salen aquí una serie de serpientes. No sé si hacen daño o no. Yo me las cargué por si acaso. La verdad que creo que no te pican. No sé, creo que no te pican. Siempre mirándolo todo. Siempre. Nada, me llevo una comidita. Tampoco pesa mucho. Me la llevo. Y ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Bueno, la serpiente. Es que huyen. No hacen nada. O sea, ahora, aquí. Aquí. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. El cofre, lo bonito que es el cofre, ya te dice lo que puedes tener dentro. ¿Vale? Pues nada, fijarse que también te indica lo que puedes tener. Que el nivel de dificultad de la llave, de la ganzúa que te pide para nivel maestro. Nivel maestro es el máximo nivel que puedes tener. Yo en este caso tenía intentos automáticos. No lo suelo utilizar. Me gusta hacerlo manualmente. Pero como solo tenía una ganzúa, una ganzúa ante el riesgo de cagarla y quedarme sin lo que hubiera dentro, que en este momento no lo sabía, decidí utilizar los intentos automáticos ante las que eran más dudosas, más complicadas. Y nada, aquí lo tenemos ya. Ya está abierta la caja. Y fijarse bien, tecnología de xenoguerra 16.110 por 6. Esto nos da un total de 96.660. Y tenemos también órganos recolectados de 13.500 por 4, que nos daría un total de 54.000 créditos. Si sumamos todo, pues vamos a tener exactamente un total de 150.660 créditos. Lógicamente, como os he dicho, los vendedores no os van a dar esta cantidad al completo. Pero con lo que luteéis en la base vais a tener más que de sobra. Y nada, pues hasta aquí llega el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y es así, podéis darle al like, suscribiros, comentar y recomendar. Compartir con otros colegas. Pues nada, tío. Muchas gracias, tripulación. Y seguir al tanto del canal, darle a la campanita. Eso sí, también. Muchas gracias. Hasta luego.